Y te cambia la vida en el sentido que te nivelás y dejás de hacer episodios que causan sufrimiento a tu familia. A tu entorno. A tu entorno, porque son inentendibles. Por ejemplo, yo creo que la Valentina Roth es bipolar. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? ¿Por los episodios que has visto de ella? Sí, son muy episodios de hipomanía. ¿Te parecen similares, por ejemplo, a los que te viste tú? Sí, pero los míos no eran con sacarme fotos en pelota. Ojalá, no. Nadie pagaría un peso. Estuve con el YSED de Europa. Con el YSED, pero no, pero eran diferentes. También tuve por ahí en la cárcel dos días por alguna conducción. ¿En la cárcel? Bueno, pero por una... No te voy a nombrar el país porque te pongo ni a googlear, pero bueno. Pero por conducir en un estado... Con la pipa. Claro, pero bueno. Pero en todo caso era... No era... Era 0,5. No era... No era...